Es el níquel haciendo bardo Para el que tira fucking estoy rompiendo el game Los tengo a todos zombies, flow the walking dead Para el que tira fucking estoy rompiendo Llego el que prendió este juego Al que en el terreno le sobran huevos Vengo a enseñar de que se trata esto Para partir la pista no hay pretexto Soy el que trajo las rimas al barrio No me pueden negar eso Salido de un lugar donde la plata no alcanza Y las oportunidades son escasas Donde los guachines suenan con mantener su casa Darle todo a su familia siguiendo el bombo y la caja Llevé una vida de rola sonando como consola Vida mala toda hora pensando en una corona Me pongo a pensar ahora veo como soy la moda Hay muchos que la cantan pero no la viven broda Para el que tira fucking estoy rompiendo el game Los tengo a todos zombies, flow the walking dead Muchos saben mi nombre, no me conocen bien Le di ventaja, no aprovecharon, volvió al rey Para el que tira fucking estoy rompiendo el game Los tengo a todos zombies, flow the walking dead Muchos saben mi nombre, no me conocen bien Le di ventaja, no aprovecharon, volvió al rey Que estuve encerrado, eso también lo compartí Celulares en la celda al vivir y me mandaba weed Escribía con el sueño de salir y ser un king Si no saben cuánto aguantan no se suban al ring De 7 a 10 me pueden encontrar en el estudio A las 11 ya estoy un poco más turbio Querido por mafiosos que mueven productos puros Saludos a Anastasio, no vamos a comer el mundo Gira, droga, plata y placeres A una corta edad una fila de mujeres Siempre con las 10 con un flow bien diferente Con el canto de Calentón llegó su referente Salí del gueto y antes de esto no tenía ni pa'l boleto Tengo el primer billete que gané como amuleto En la pierna un demonio y en la pala un conejo Oro en los dedos y en la cara tatuado respeto Para el que tira fucking estoy rompiendo el game Los tengo a todos zombies, flow the walking dead Muchos saben mi nombre, no me conocen bien Le di ventaja, no aprovecharon, volvió al rey Para el que tira fucking estoy rompiendo el game Los tengo a todos zombies, flow the walking dead Muchos saben mi nombre, no me conocen bien Le di ventaja, no aprovecharon, volvió al rey Oh shit, oh shit, si Ese es ni, ese es ni, ese es níquel El M partiendo el B Santi Meme La vieja escuela, la vieja escuela Es un jarrón y nada más